Antes de que la fundación me diera la beca, hacía varios cursos de cocina online pero la verdad que no me llenaba y a través de un ordenador tú no puedes aprender lo que es el mundo real de la hostelería. Lo que más me gusta de Tareto Cruzcampo es que es una formación muy completa en 360 grados que se toca todo lo que es cocina y sala al completo. Estar un año en Factoria Cruzcampo me ha enseñado lo importante que es trabajar en equipo y conocer todos los puestos de cocina y de sala. A mí la verdad que me flipa la cocina asiática y la pastelería y aquí en Factoria Cruzcampo he aprendido mucho de pastelería y lo que más me gusta es la atención que se tiene a los pequeños detalles, las proporciones de los ingredientes. Me voy de prácticas a Nintai que es un restaurante japonés con una estrella Michelin y la verdad que estoy muy contento porque todo lo que he estado aquí estudiando en Factoria lo voy a ampliar mucho más sobre el tema pastelería y cocina asiática. En el futuro me veo trabajando en un puesto de pastelería, siendo yo feliz y haciendo feliz al resto de personas con mis patreras. Creo que mi mejor talento es el perfeccionismo en cada plato y el nivel de detalle y el nivel de pasión que le pongo a cada plato.